Esta semana se definirá si Valdemar Lorenzana y su hijo serán extraditados o no hacia Estados Unidos, país que los requiere por tráfico de droga. Elio Lorenzana y Valdemar Lorenzana, supuestos narcotraficantes requeridos por el gobierno de Estados Unidos por introducir drogas a ese país, recusaron al tribunal que conoce el caso. Por este motivo el proceso de extradición había quedado en suspenso. Sin embargo, el presidente del tribunal, Saúl Álvarez, fijó ya una fecha para la continuación del trámite que determine la extradición o la desestime. Padre e hijo de quienes están siendo solicitados por los Estados Unidos de Norteamérica en extradición, ya tenemos resuelta la recusación que se planteó por la defensa en contra del tribunal por parte de los abogados del padre, el señor Lorenzana. Específicamente, como consecuencia de eso, señalamos audiencia para el día 27 de enero del año 2012 y para el día 1 de febrero del año 2012 hemos señalado la audiencia para conocer y decidir sobre la solicitud de extradición en contra del señor Lorenzana, hijo. El gobierno de Estados Unidos ha cumplido con el tiempo correspondiente para presentar las pruebas de la que reviene la solicitud de extradición, que fue acogida por el tribunal tercero, quien decidirá sobre los Lorenzana. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Diego Marcos.